Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Caos Y bienvenidos a esta fantástica serie de que estamos un día más dándole cañita a este fantástico juego Hack Room Pokémon, ¿vale? Antes de nada, voy a repetir, este juego es Pokémon Caos, es un room creado por Sprayón ¿Vale? Que estamos jugando y que vamos a darle caña porque si mal te la tengo un poquito dentro de aquí se le va a dar Porque el capítulo anterior nos dieron por el ojete el tercer día de gimnasio No sin antes evolucionar a Elias, ¿vale? Antes era normal veneno, ahora es agua veneno, ahora es peor aún para este gimnasio Así que no sé si coger otro Pokémon o ir con lo que hay, ¿vale? Creo que está en nivel 17 y 19 por ahí, ahora no me acuerdo, no me acuerdo Así que he pensado en ir a capturar un Pokémon, ¿vale? ¿Qué Pokémon? Ahora lo vais a ver Para eso tenemos que ir a... No me acuerdo, el pueblo no sé qué La segunda medalla, básicamente No sin antes ir por el carril de piscito, ¿cómo es el carril de piscito, eh? Tenemos una bicicleta con cuatro monosísos, lentamente A ver, lo siento, ¿no puedes entrar en pie? Vale Vale Ahora la tengo Vas a ver a chorrada, ¿no? Vale, no pasa nada Se lo perdono, ¿vale? Vale, vamos por aquí Y aquí habrá entrenadores, ¿eh? No va solo, ¿no? No, uy, soy 6 ¿Se tiene que caer ahí? What the fuck? Vale, vamos a luchar, ¿no? Me encanta dejar flotar mi cabello al viento Me lo he dejado largo solo para eso Aquí se lucha más seguro Venga, a ver El tealón es una prueba muy dura Tienes que competir en natación, ciclismo y carrera Nunca he hecho un tealón, tú y me encantaría hacer un tealón Físicamente, físicamente a lo mejor no estoy muy bien, ¿eh? Vale, venga Tiene un Pokémon, tengo un Mac, un Maclethor Vamos a cambiar Vamos a poner a Juanita O sea, tipo eléctrico-psíquico Porque creo que hacer uno es Creo que los dos, por naturaleza, sí Son a cero, por naturaleza, los dos Pero no creo que sea a cero tal O sea, la tontería Pienso yo, ¿eh? No sé, a lo mejor sí creo es Vale, estoy bien encuadrado Vamos, estoy muy seguro Vale, vale Too late Ahí también hay que luchar ¡Eh, tú! ¿Puedes alcanzarme? De hecho, ya lo he hecho Vale, tiene dos Pokémon Otro Maclethor Vamos a volver a cambiar Vamos a poner a Juanita Psicorrayo Lanzallamas Alguanto lo quitamos Matamos, perfecto A lo mejor pensaba que no lo iba a matar El antes sí, pero este a lo mejor no Vale, ya subió el nivel 23 Eso está genial Creo Vale, otro Maclethor Eh... Seguimos igual Lanzallamas otra vez Eso es, perfecto Muy bien Nos vamos de aquí Bueno, bueno Seguimos por aquí Mejor dicho ¿Tienes un Pokémon? El mismo Se ve que Estaban en oferta En el supermercado Y todo el mundo lo dan ahora mismo Vale Eh... Lanzallamas Perfecto Aquí Este luchado No, este no lo quiero luchar No, no me jodas Gracias Esta sí quiero luchar seguro Esta sí lo que quiero luchar Esa sí Esa es lo que quería luchar Yo sabía que quería luchar Esta A ver qué Pokémon tiene Otro ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tienen otro Magnethor Lanzallamas Lanzallamas Oh, mira Han cambiado Alelu... Sí, vamos a cambiar Vamos a ver a Elías Porque creo que Elías No tienen un ataque tipo agua Seré tonto Tonto, tonto, tonto Vale Magnethor Vale, seguimos con Juanita Lanzallamas Nivel 15 es inferior Así que yo creo que se levanta más fácilmente Eso es Vale, vámonos de aquí ¿Aquí este también hay que luchar? ¿Seguro? Sí Hay muchos combates aquí, eh Vale Tierraque Nivel 7 What? Seguimos con Con Tierraque Magnethor Nivel 15 Y ataque Vale What? No lo hemos... No le afecta mucho ¿Qué pasa? ¿Que el de ti por decir que no le afecta mucho a mí? No, no Seguro Es un poco eficaz Mejor dicho, ¿no? Si no hay que luchar Vale Y ya está Tampoco hay que luchar Vale Vale Si no ganas tu vida Vale Tu deuda Y de las manques ¿Pero dónde vas, tío? ¿Vas a llegar hasta aquí? Yo sí Voy a ir hasta aquí A Zuliza Eso Tenemos que ir a Pueblo Zuliza, ¿vale? Para que veáis De dónde tenemos que ir Vamos, tenemos que ir a Pueblo Zuliza, ¿vale? Mira, mira, mira Qué arte tengo yo haciendo pico y sí Qué arte tengo Vale Lo vamos a capturar aquí, ¿vale? ¿Cuál? Ah, lo veréis No, este no Este no Este tampoco 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 Vale, si tú es el menor que yo quiero Vamos Una leche Vamos Por aquí Vale Vale, a lo mejor ahora sí Vale ¡Aloran! Este es el que quiero yo A ver, voy a tomar un vaso Perfecto Pero ya está Vamos a capturarle Tengo los botes por aquí, ¿no? Vale Porque vale Venga, va Uno Dos Tres Aroran Está atrapado Vale Fusion de Aron y Nidoran Vale ¿Quieres ponerle un mote? Sí, quiero ponerle un mote Y le vamos a poner Eh Es macho, ¿no? Pero es Julio César Cabe que Julio César A ver, no lo sé Julio C Va, todo junto Necesito un espacio Me le damos Julio C O J César J César me mola más, tío Eh J César Me mola más, sí Eso es J César Eso es Ahora, ahora, ahora Miro a ver cómo es Y me quedo todo loco Si es, ¿sabes? Este tipo hace lo puro, tío Pensaba que Eh F*** Vale, pensaba que Era otro tipo de F*** Ve, no pasa nada No pasa nada, chicos No pasa nada, joder Vamos a Julio César primero Porque vamos a farmear con él Bueno Poquito a poquito Vamos a farmear con él Por lo dicho Le usamos a Macarena Rayo Es más rápido que O sea Este tío es más rápido Que yo a nivel 7 ¿Qué? Ve, no pasa nada Ve No pasa nada, chicos Son cosas de la vida Son gajes del oficio Vale, vamos a otra vez a A Portugal Perfecto, venga Venga, niño Venga, putemich Que onda Este por aquí, ¿no? Uh Bueno, sí Le gozo el cuero de los Pokémon Perfecto, venga, va Oye, man Que no hubiera sido más fácil Coger un Pokémon de aquí Que tipo Eléctrico, hielo No Me gusta este, ¿vale? Ya lo dije ayer Que había que ser Un poco más En vez de menos estético Más Más pensando en Uy, pensando He hecho pensando No pasa nada No pasa nada Balanzallamas Será muy eficaz Supongo Porque es el tipo Eléctrico de hielo Es muy eficaz Eso es Perfecto Vamos por aquí Vamos por aquí Seguimos por aquí Mejor dicho Que poco, ¿no? Sigue súper Nivel 11 Y este está a nivel 12 Bueno, vamos a luchar a ver Rayo de hielo Tiene rayo de hielo Ojo, ¿eh? Deseo oculto Bueno, en serio Pero no me mata, ¿no? Vamos a cambiar Vamos a cambiar De Pokémon ¡Pokémon! Vale, venga No te llamas Pica el muslo, tío Venga, perfecto Nivel 28 Genial Juanita Nivel 28 Abalanche Porque creo que Abalanche Es mi eficaz Contra a los Pokémon Tipo Eléctricos, ¿eh? Vale Onda Higiene a 10 Y la talla pasquilla Un peso Si tienes pocos PS Tasticón Venga, Tasticón Perfecto Vamos a seguir por aquí Yo como la bici Hacemos Peewee Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Seguimos por aquí... ¡Oh! ¡Un Minumite! Eh... Juanita... Eh... Avancha... Avancha dicho... ¡Si yo lo voy a picar! What the fuck... Inversión... Inversión... Hace más daño, ¿no? Cuando menos peces tienen, ¿no? No da otra... Vamos a seguir... ¡Oh! ¡No me ha dejado de hacer nada! Eh... Vamos a... A Cadena... Bomba Lodo... Moquita bastante... Que pocos... Que poco ganan, ¿no, tío? Eh... Cambiamos... Vamos a... Elías... Y Elías... ¿Qué ha de aquí? A ver, le hace mucha popita, ¿o no? No... Si... Si... Le damos que das ese... Genial... Le vamos a seguir por aquí... Uh... Más que feo... Me gusta más que feo... Ya dije que iba a cogerlo... Pero es como tipo bicho... Tipo bicho así... Eh... Pum, 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 pum... Tengo sueño, tío... Vale... Eh... Tira ataque... Bomba Sónica... Perfecto... Joder... Justamente... Vale... Seguimos con... Oh... Shit... No me acordaba... Bueno... Va a ser peor... Porque ahora... Se divide entre... Entre tres... Vale... Center tipo veneno... Eh... Te ataque... Gulp Thread... Perdón... Gulp Thread... Vale... Ya estamos aquí... Vale... ¿Dónde era, tío? No me acuerdo... Más abajo, creo... Veamos, vamos a curar... Vale... Vale... Vamos a... Intentar enfrentarnos al líder del gimnasio... Sí, sí... Ahora tal cual... Sí, sí... A lo loco... A lo loco... Da... 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 Eh... Usamos a quien usamos primero... Pues, hombre... Manita, ¿no? Bueno... Manita primero y... Vamos a ver... ¡Hola, joven! Segundo salto, eh... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah... Ya veo... Se había... Lo he leído ya... El capítulo anterior... Que sí... Fue el más difícil... De estallón... Pasarse... Eh... Behind el musgo... Y tengo la chorra muy grande... Tercer... Líder... De... Gimnasio, chicos... Deseame su... Por favor... Venga, va... Vale... Ni el 22... Pensaba que era... Que era menos... Eh... Lanza llamas... Lo que evitamos... Le sacamos... Eh... Seis niveles... Lo que evitamos... Muy poco, eh... Daño, eh... Vale... Avalancha... A ver... Avalancha... Bomba sónica... Uff... No quita 20, tú... Vaya, ha fallado... No me... No me lo esperaba... Oh, sí... Vale... Bomba sónica otra vez... Joder... Avalancha... Mejor quita una mierda... Vale... Muy bien... Muy bien... Not bad... Not bad... Vale... Voltogar... 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 Eh... Voltogar... Macarena... Usamos danza pétalo... Ah... Iba a decir... ¡Pum! Pero no... No sé si... Estoy paralizado... En serio, tío... Me paraliza... Vale... Claro... No te apete lo... Me confunde al final, ¿no? Joder... Romantic... Eh... Rayo, ¿no? Cabrón... 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 Hijo de perrilla... Bueno... Uno menos... Eh... Es tiempo de Julio César... Julio César... Que suba un poco... ¿No? Que... What... Magneto Thor... Hostia... Estímulo... Estímulo... Ah, no... Estímulo... Pensaba que éste... Eh... Pa, 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 pa... Vale... Vamos a cambiar... Vamos a poner a Juanita... ¿En serio? ¿En serio? Vale... Pues seguimos luchando... Pues nada... Seguimos luchando... No pasa nada... Veseo oculto... Venga... Onda Vol, tío... A ver cuánto me quita... Pues me quita un montón, tío... Eh... Juanita... Inversión... Aguanta... 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 Inversión... Cuanto menos PS... Más daño... Yes... Menuda puta mierda... Vale... Eh... Poción... No... Super poción... No... A ver... Lo luchaste bien... Pero... Lanzaya más... No falles... Tú no falles... Tú si con tu Onda Vol, tío... No falles ninguna... No pasa nada... Vale... ¡No! ¡Tiene golpe crítico! ¡Encima él tiene golpe crítico! Ahí está, Elías... Elías... ¡Ojo! ¡Ojo, Elías! Mmm... Qué lago, tío... Te da que, tío... El mismo nivel, eh... Le quitamos una... Una miseria, le quitamos... Una miseria... Le quitamos una... ¡Mistery! Vale... Bomba Sónica... Él me hace mi bomba Sónica... Ojo, eh... Ojo, que esto... 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 Se puede ganar, eh... Si ahora mismo... Elías... Me hace un crítico... ¡Pum! ¡San Elías! ¡San Elías, chicos! ¡San Elías! Oh... Madre mía, Elías... Me estaba metiendo con Elías, tío... De que... De que... Que era un paquete... De que era malo... Y tanto en este gimnasio... Como en el anterior... Ha sido clave para ganar, tío... Que hijo de perra, tío... Es un cabrón, eh... Es como el Madrid... Es como el Madrid... Que es malo... Después viene dos partidos así... Y gana... No... Vamos un poco para Elías con el Madrid... Y no puedo... Elías es mucho mejor... Madre mía... Madre mía... Ocho puntos... De salud... Y... Paralizado... Elías... No importa... Puede bien, por favor... Estamos a punto de llegar al minuto 18... Eh... Está bien... Del capítulo de hoy... Ha sido un poco raro... Vamos a ir a por el Pokémon... Para... La verdad que hemos ido para... Pero bueno... Lo que hay en mi equipo... Y así ya... A poco a poco, ¿vale? Ha habido... Meda Dinamo de Erico... Erico... Vea nombre, tío... Erico... Además hará que tus Pokémon sean un poco más rápidos... Tomas tú también... Voy a meter 37... De 4... Que será... Onda Vol, tío... Vale... Vale, chicos... Vamos a dejar el capítulo aquí por hoy... Vaya final hemos tenido... Elías... Otra vez... Clave... El muy mamona... Con lo malo que es... Que es el cabrón... Que es maleito el cabrón... Pero después te hace esto y... Y es que hay que creerlo... Yo a Elías le quiero, tío... Elías... Te quiero... Au... Y dos... Nos vemos en el siguiente capítulo, chicos... Espero que vaya bien... Y... Ya sabéis... Feliz fin de semana... Hoy es viernes... Y nos vemos el lunes... Así que chicos... Adiós... 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 Gracias por ver el video.